Al pensar en todas las lecciones que he aprendido a lo largo de los años, el principio más importante es este, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Pero hay un segundo principio que considero muy importante y es este, esperemos en el tiempo de Dios. Esperemos en Dios, ya que su tiempo es muy importante. Y a menudo pensamos, pues, si sé lo que Dios quiere que haga, eso es lo único que importa, ¿no? También debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Entonces, al pensar en estos pasajes y en todas las oportunidades que tenemos en lo que sea que Dios nos llame a hacer, nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Pero requiere que seamos pacientes, porque Dios no siempre nos dice de inmediato cuándo quiere que hagamos algo en particular. A veces transcurre un periodo de tiempo. Y cuando nos adelantamos a Dios, nos metemos en problemas. Así que el tiempo es muy importante para Dios, porque lo que Él quiere lograr es más de lo que tenemos en mente. Entonces, al pensar en esto, vino a mi mente este versículo en el Salmo 27, 14, que dice, Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no apresurarnos y no esperar en Dios. Esperar en Dios es algo difícil, sobre todo cuando queremos algo ahora mismo. O cuando creemos que es necesario ahora, y Dios no piensa lo mismo. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, recuerdo dos ocasiones en mi vida cuando este principio fue muy importante. La primera vez, recuerdo, cuando tuve un choque con mi automóvil, una dama me chocó por detrás y rodé como nueve metros por la calle. Recuerdo que estando en el carro, Dios le habló a mi corazón, no compras un auto. Pensé, pues qué raro, ni siquiera estoy pensando en comprar uno. Pues Dios sabía que pensaría en comprar uno. Así que esperé y esperé y esperé y pensé, está bien, haré lo que dices y voy a confiar. Entonces, por fin pensé, bueno, tengo que hacer algo. Así que fui a un concesionario y me senté en un automóvil que escogí, pensé y oré y hablé con Dios al respecto. Y luego me levanté y me fui. Luego regresé y me senté ahí, di vueltas como hace uno y revisé todo para ver cómo funcionaba. Fue como que Dios me dijera, ¿quieres esto o lo mejor que tengo? Dije, quiero lo mejor que tienes. Dijo, pues no compres este auto. Entonces el vendedor se acercó y me preguntó, ¿qué piensa? Y dije, quizás no entienda lo que estoy pensando, pero no comprar este auto. Así que quizás unos cuantos meses después, fui con un amigo a una reunión y me dijo, ¿cuándo te vas a comprar un carro? Le contesté, pues he estado esperando que Dios me lo muestre. Me dijo, pues, ¿qué clase de auto compraría si fueras a comprar uno? Y sin pensarlo dije, pues si fuera mi elección, compraría uno como este. Y tres días después, recibí un cheque por correo para comprar ese auto. Ahora era mucho mejor que aquel que había visto, mucho más costoso. Desde luego, no siempre hago lo indicado. Al mudarnos a Atlanta, vivimos con un amigo por tres meses porque no conseguíamos casa. Por fin, después de buscar y buscar y buscar, dije, está bien, compraremos esta. Pero dije, ahora hay algo que quiero asegurarme de que se incluye en el contrato, es que no haya agua en el sótano. Si hay agua en el sótano, no hay trato. Pues al llegar a la casa, pensé, bueno, señor, no hice lo que me dijiste que hiciera. Me adelanté a tu plan. Esa noche vino una terrible tormenta torrencial que puso 30 centímetros de agua en el sótano y me salvó. Ese mismo día encontré la casa adonde nos mudamos. Una casa nueva. El tiempo de Dios no es bueno, es perfecto. Porque él sabe todos los detalles, sabe el pasado, presente y futuro, sabe lo que necesitamos, lo que queremos, qué es lo más sabio que podemos hacer. Nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Así que al pensar en las decisiones que toma y las que enfrenta, pregúntese, ¿tengo prisa? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios? Y a menudo hablo con personas que están tomando grandes decisiones y me dicen, ¿por qué tienen que actuar ya? Y siempre estoy dispuesto a decir, ¿le ha dicho Dios que este es el momento propicio? Bueno, no siempre escucho de parte de Dios. Pues si no ha escuchado a Dios, más vale que escuche porque él tiene un tiempo propicio y un tiempo inoportuno. La Biblia dice en el Salmo 27, aguarda Jehová, escuche esto, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Ese es versículo 14. Lo repite. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Por qué dijo eso? Porque a veces se requiere valentía para esperar. Cuando el Espíritu de Dios le salvó, vino a morar en su vida por varias razones. Una de ellas fue para darle instrucción y guía en la vida porque Dios sabe que nadie es apto en sí mismo para siempre tomar decisiones sabias. Así que tenemos al Espíritu Santo para advertirnos, para avivarnos a hacer lo correcto, siempre dispuesto y listo para mostrarnos lo correcto. Así que de lo que deseo hablar es este sencillo tema, cuando Dios nos pide esperar. Cuando Dios le pide que espere en su vida, ¿qué hace? Ora y dice, Señor, gracias por eso, pero creo que ya tengo todo resuelto, Señor. No, cuando Dios pide que esperemos, justo es lo que Él quiere decir. Cualquiera sea el asunto, esperar hasta que Dios nos dé dirección. Alguien dirá, pues no creo que siempre escuche de Dios. Pues preste mucha atención, si me escucha, dígame. Por eso es que hay que aprender a escuchar a Dios cuando no tenemos nada apremiante. Uno no comienza así. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no se trata de un gran asunto en la vida, cuando no hay presión. Nos acostumbramos a escuchar a Dios con los asuntos triviales en la vida, los que no son tan cruciales en el momento. Aprender a escuchar a Dios, esperar su tiempo, creo que es el segundo principio más importante en la palabra de Dios. No se trata de que creamos o no en Dios. Me refiero a los creyentes. Se trata de esperar en Dios hasta que tengamos dirección clara en qué hacer, porque tenemos la promesa de la palabra de Dios. Él nos guiará. No es cuestión de tratar de encontrar. Hay un lugar en la palabra de Dios donde tengamos dirección. Claro que hay muchos lugares. Dios promete darnos dirección. Promete contestar nuestra oración. Así que al ver este versículo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En ese versículo hay una advertencia y escuche. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera. ¿Por qué dice esfuérzate? Porque sabe que en algunos puntos, a veces en nuestra vida, es muy difícil tener que esperar. Especialmente cuando todos los que nos rodean nos dicen, bueno, ¿por qué no ahora mismo? Es un buen momento. Es un buen momento del año. Es un gran momento. No si tenemos o no el dinero. No si hemos hallado o no la voluntad de Dios. Mire, si hemos de practicar los mejores principios, uno de ellos es simplemente este. Esperemos en el Señor. Esfuérzate, dice, esperen en Jehová. Entonces, pensemoslo por un momento. ¿Cuáles son los requisitos para esperar en Dios? Porque hay requisitos. Bien, el primero es tener fe en Dios. Si voy a esperar en Dios, debo confiar en Él porque mi espera dice, confío en ti, Señor, que tu tiempo es mejor que el mío. Sabes lo que no sé, tu tiempo siempre es bueno. Así que confiaré en ti y esperaré a que me des permiso para ir más allá o para hacer esto o tener aquello o comprar lo otro. No es que Dios esté privándonos de nada. Él solo quiere lo que es mejor para nosotros. Así que se requiere fe. O sea, estoy dispuesto a confiar en Dios en su tiempo antes de tomar una decisión. Quizás alguien diga, pues, ¿cómo sabrá cuál es el tiempo de Dios? Él se lo mostrará. ¿Qué dice? Pedí, si os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está dispuesto a mostrarnos la verdad si se lo pedimos. Ahora, si alguien vive en desobediencia a Dios, es probable que no lo escuche. No puede porque en su caso particular no quiere escucharlo. Pero hablo de quienes en verdad quieren hacer lo correcto. Quieren lo mejor para su vida, para su familia, las decisiones que toma. Requiere fe, esperar en Dios, porque confiar en Él no significa que recibiremos lo que queremos y cuando lo querramos. Confiar en Dios dice que creo que cuando sea el tiempo propicio, Dios proveerá lo que le pedimos. ¿Diría que tiene la fe para esperar en Dios? Cuando llega a una decisión en su vida, alguna decisión importante, se necesita fe para esperar. Porque pensamos, si no lo recibo ahora, ¿qué? No lo tendré. Si no lo hago ahora, no se hará. Permítame preguntar, ¿hay algo muy difícil para Dios? No, no puede Dios controlar cualquier circunstancia así. Si Dios le pide que espere, cree que algo se escapará del cuidado de Dios, no. Si nos detenemos a pensar en el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, el conocimiento de Dios, no perderemos nada de lo que hemos de tener si esperamos en Dios. Si Dios no nos da algo que hemos pedido y hemos confiado en Él o no lo necesitábamos, o no nos convenía, o no era el tiempo propicio. Todo se resume a confío o no en Dios. Un segundo requisito es sencillo y es paciencia. En el Salmo 37, escuche lo que dice tres veces. En el Salmo 37 dice, desde el versículo primero, no te impacientes. La segunda vez dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. La tercera vez, no te existes. Tres veces en ese Salmo habla de no impacientarnos, o sea, no se permita impacientarse por algo cuando puede preguntarle a Dios al respecto. Ahora, si le preguntara, ¿cree que Dios le ama? Diría que sí. ¿Qué incluiría en amor? ¿Acaso no incluiría buen consejo, buena guía, provisión, fortaleza, energía o lo que sea? ¿No incluiría todo eso en la guía y el amor de Dios por usted? Claro que sí. Si cree que Dios es quien dice ser, puede creer que Dios le mostrará el momento propicio para hacerlo todo. El momento indicado para hacer una compra, el momento para irse lejos, el momento para hacer algo o tener tal empleo en particular. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Creo que Él siempre quiere lo mejor para mí. Si lo creo, esperaré. Pero, mucha atención, quizás diga, no tengo tiempo para perder. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca. Siempre descubriremos que su tiempo es el propicio. Se necesita fe, paciencia y valentía. Y me encanta uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Está en el primer capítulo de Josué. Dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Entonces, si estoy dispuesto a confiar en Dios, debo confiar en su tiempo. Se necesita valentía para decir no a las ofertas. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que alguien quería darme una propiedad muy valiosa y construirme una casa, sin costo alguno, en un lugar maravilloso. Me pareció una idea genial. Sí. Así que nos dispusimos a eso. Me dijo, este es el arquitecto. Ustedes diseñenla como quieran. Y aquí es donde la colocaremos. Que era una isla hermosa. Y como es de esperar, pensé, Señor, estás bendiciéndome. Luego, cuando me puse a orar, eso no fue lo que capté. Ahora, recibí un gran aliento de parte de la persona que quería hacerlo y de parte del arquitecto, como es de esperar. Entonces, el Señor y yo tuvimos que hablar al respecto. Y yo quería saber, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Dios me recordó que esa no es la pregunta correcta. La pregunta es si es mi voluntad y esto no viene de mí. No es mi voluntad. Se ve bien. Es gratis. Pero no es mi voluntad. Entonces, debes decir no. Así que tuve que lidiar con eso. ¿Cómo le digo a mi amigo que no podía aceptar algo tan valioso, hermoso y deseable? Cuando por fin lo hice, naturalmente no lo entendió. Le dije, lo único que puedo decirte es que cuando Dios me dice que no haga algo, he cometido suficientes errores en la vida para saber que Él quiere decir justo lo que dice. Y no puedo exigirle a Dios que me diga por qué. A veces nos dirá por qué. Otras veces no. Quizás unos veces, seis meses después, fue cuando me di cuenta del por qué. Ahora, la codicié durante todo ese tiempo, ¿no? Sabía muy bien que Dios estaba diciéndome, no, esa no es mi voluntad. Parece mi voluntad, pero no lo es. Por eso escuchar a Dios es tan importante. Y por eso requiere fe, paciencia, valentía, para esperar en Él, hasta saber su voluntad. Muchas cosas parecen su voluntad. Y a menudo pareciera que solo Dios está siendo bueno con uno. O sea, no podía pensar en ninguna razón para no aceptar algo tan deseable. Y por fin el Señor me mostró que no tenía que entender por qué. Lo único que debía entender era si era obediente o no. Mucha atención. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Quizás parezca tardío, pero su tiempo es perfecto. Porque Dios sabe todos los factores que nos afectan. Requiere fe. Requiere paciencia. Requiere valentía. Requiere determinación. Obedecer a Dios requiere determinación a veces por todas las cosas que otras personas piensan y lo que dicen y quizás su influencia en nuestra vida y todo lo demás. Esperar requiere determinación. Esperar requiere determinación. ¿Por qué vas a esperar? Esta es la oportunidad de tu vida. ¿Por qué esperar? Preste atención. Preste atención. Quizás usted diga, ¿por qué repite preste atención? Porque deseo que preste atención. Porque esto es muy importante. Quizás las cosas parezcan muy acertadas. Pero en el fondo, dentro de usted, el Espíritu Santo está advirtiéndole. Preste mucha atención. Si no obedecemos ni prestamos oído al Espíritu Santo, Él no habla más fuerte y más fuerte. Al principio habla fuerte, pero por la desobediencia lo escuchamos cada vez menos hasta no escuchar nada más. Entonces, hay que determinar, hay que decidir esperar en Dios, sobre todo cuando tenemos mucha presión. Hay que determinar esperar en Dios. Todo el mundo tiene una opinión respecto a algo. Y piénselo, se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. No. No moverse hasta que Dios lo indique. No tomar una decisión hasta que Dios diga. Se necesita fuerza. Entonces, vamos a la palabra de Dios. ¿Y quién es la fuente de nuestra fortaleza? Dios Todopoderoso. Señor, si esto no es tu voluntad, dame fortaleza para decir no. Pon en mi corazón un anhelo tan grande por ti y por obedecerte que no quiera hacer nada, que traiga desobediencia a mi vida. Se requiere fuerza para decir no, sobre todo si alguien está diciendo, vamos, vamos, estará bien. Déjame decirte por qué todo saldrá bien. Nadie puede hacer que Dios cambie de parecer, diciéndonos que todo estará bien. Por eso hay que tener cuidado. Es fácil escuchar voces fuertes en lugar del tenue susurro del Espíritu Santo. Él no gritará, a menos que sea tan importante que Dios no lo tolerara y prevalezca con su cuidado soberano y venga con un rotundo no. Y Dios sabe cómo hacer eso. Así que vamos a repasarlos. Se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. Luego, el último requisito es perseverancia. Hay que aguantar y escuchar a quienes nos dicen por qué sí y a quienes nos dicen por qué no. Hemos de soportarlo. O sea, toleramos sus sugerencias, su influencia, su testimonio, lo que sea, pero tenemos que decidir si seremos obedientes a Dios o no. Esperar en Dios es una lección que aprendemos. Y tras escuchar este sermón, pido a Dios Todopoderoso que al salir de aquí no olvide lo que ha escuchado. Si lo hace, estará en problemas. El mundo está lleno de problemas, de ofertas. La gente está llena de sugerencias de cómo debemos vivir y qué debemos hacer y qué no hacer. Hay una sola voz suprema que hemos de escuchar y es la de Dios. Para esperar en Dios y escucharlo, se requiere fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y perseverancia. Eso significa, estoy dispuesto a aguantar lo que sea, Señor, hasta que me muestre qué hacer. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias, pero esperar en Él hasta saber que hemos escuchado lo que nos pide. Dios no nos dirá que hagamos nada pecaminoso, desobediente, fuera de su voluntad. Por eso hablamos de andar en la voluntad de Dios. Porque es el lugar más seguro, el mejor, el más sabio, el más feliz, el lugar más exitoso donde andares en su voluntad. ¿Nos perderemos cosas en la vida? Solo aquellas que no nos convienen. Obedezcamos a Dios. Tendremos lo que Dios sabe que nos conviene. Así que tenemos que decidir. ¿Escucharemos a Dios o a alguien más? Escuchar a Dios y andar en su tiempo. Tomar decisiones conforme a su guía y dirección en nuestra vida es la única forma de vivir. Amén. Amén. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, todo esto le será raro, y lo entiendo. Entonces, la decisión más importante que debe tomar en su vida es rendirse al Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y confesarlos, entregando su vida a Él. Luego, podrá escucharlo y se dará cuenta de que Dios tiene algo para usted que nunca había soñado. Él tiene lo mejor para usted. Si le entrega su vida y comienza a confiar en Él, seguirlo y obedecerlo, su vida cambiará. Y cambiará para bien. Y espero que lo que sea que esté haciendo, donde quiera que esté en este momento, se detenga. Al final del mensaje, le pida a Dios que limpie su corazón, perdone sus pecados, le entregue su vida y comience el viaje más maravilloso que pueda imaginarse. Andar con el Dios vivo, quien prometió suplir sus necesidades, dirigirle y darle un entusiasmo en cuanto a la vida que nunca experimentará, hasta que no haya rendido su vida a Dios. Esa es mi oración por usted. Padre, te amamos y te alabamos, porque nos amas tanto que nos paras en seco, cuando sabes que queremos hacer lo correcto. Sabes quién está escuchando este mensaje ahora mismo, quién está a punto de tomar una decisión, quizás una decisión con consecuencias de gran alcance. Padre, te pido que le hables claro, que toque su corazón, mueva su mente, voluntad y emoción, para que haga lo correcto. Y se dé cuenta de que puede confiar en ti. Señor, impresiona su corazón para que confíe en ti y te vea actuar de la manera más maravillosa, siempre por su bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén.